¡A la zona de batalla! Dwarf Masters Dwarf Masters Dwarf Masters ¿Quién tiene el cabello en puntas? Shobu ¿Y quién hace al cielo apunta? Shobu ¿En la zona lucharemos? Shobu ¿Y el trofeo ganaremos? Shobu ¿Juega con tus cartas? Y de perderte apartas Dwarf Masters Dwarf Masters En tu mano está el poder Shobu Y la fuerza para vencer Shobu Un buen plan siempre prepara Shobu ¿En la zona es la batalla? Dwarf Masters Dwarf Masters Dwarf Masters Dwarf Masters La zona de batalla Batalla ¿A la zona es la de batalla? Dwarf goof No hay Dwarf dishes Pero aquí Gracias.